Las noticias que desatan la furia El reglamento de la Universidad de Puerto Rico actualmente fue mal escrito y dice el prominente abogado Jarian Duce que cometieron un errorcito cuando lo escribieron los que lo escribieron y es que no identificaron las faltas entre graves y menos graves ¿Qué significa esto? Que si ahora mismo un estudiante de la UPI comete una falta contra el reglamento no lo puede hacer no lo pueden votar y eso pues no es malo porque la idea no es votar estudiante el problema es que le pagamos a Ángel Sintrón al que le hizo la campaña a Fortuño se le pagan 300 mil pesos en contrato como asesor legal de la universidad la universidad ¿sabe quiénes son los abogados de la Universidad de Puerto Rico? Maconel y Valdés el bufete de abogados más caro de Puerto Rico y hacen un reglamento mal hecho lo escriben mal usted puede creer algo así como juegan con nuestro dinero y después dicen hay que meterle una cuota a los estudiantes pero si es que el muerto parado ese y la doña aquella que de hecho yo me pregunto ella se llama Igris Rivera la presidenta de la junta de síndicos ese nombre yo no sé ¿verdad? a mí me da pena con ella porque Igris era un nombre como de Igris, Igris, Igris bueno, saludos doña Igris la cosa es que la pregunta que yo me hago es ¿y qué hace esta gente, los abogados? ¿qué hace Maconel y Valdés o Nili Borges con esos contratos del gobierno? este trabajo de hacer un reglamento que no establece las penas y está mal escrito y con eso quieren espetarle una cuota a los estudiantes de 800 pesos para que usted vea por qué es que los estudiantes se ponen y se enfoconan hacen huelga cierran la universidad porque malgastan el dinero el problema no es que suman la cuota yo estoy de acuerdo en que suban la cuota si me enseñan en qué gastan cada centavo yo fui estudiante de la IUPI por 8 años y apoyaría un aumento en la cuota un aumento en los costos de crédito si me enseñan que el dinero se ha gastado donde es no al garete como evidentemente es en este caso donde hicieron un reglamento mal escrito y la número 1